Yo quiero hablar de el aumento de los precios de la gasolina. Cuando estamos hablando del aumento en los precios de los combustibles en nuestro país, bueno, pues nos fijamos mucho de todo lo que ha estado ocurriendo en Estados Unidos. Yo estaba viendo ayer un video de The Daily Show con Trevor Noah en esa cadena internacional. ¿Dónde hablaban sobre esto, sobre el aumento de los precios de los combustibles? Y nos decían los factores que han estado incidiendo en todo esto. Sabemos que venimos de un año de pandemia. Con esto no quiero excusar el aumento de la gasolina, pero sí es algo que se explica. Y es algo que quería explicar brevemente. El factor principal es el aumento en el barril de petróleo. Está costando unos 80 dólares y todo esto tiene que tomarse en cuenta al momento de uno tener todas estas informaciones. Creo que tengo por aquí el dato preciso de cuánto está costando el barril de petróleo. Y decía que llegaron esta semana por encima de los 80 dólares el barril, 80.52 dólares el barril. Y por primera vez en casi siete años tenemos un barril de petróleo con precios tan excesivos. El motor clave de esta reciente subida del precio de la gasolina es el crudo, que suele representar entre el 50,25% y el 60% del precio en el surtidor. Esto para que tengamos una idea de por qué está aumentando tanto la gasolina. Pero también sabemos que en el precio de la pandemia teníamos un momento de recesión importante, en el cual el barril de petróleo descendió muchísimo, porque también los empleados fueron designados a sus hogares, fueron devueltos a sus hogares y no había nadie que trabajara el petróleo. Ahora se necesita de un tiempo para que esa producción de petróleo, que ha estado disminuyendo durante todo este tiempo, es algo que investigué ayer, toda esta producción de petróleo por la mano de obra escasa en ese momento de pandemia, bueno, pues que vuelva y retome sus lugares y que vuelvan entonces a bombear todo esto para que exista una cantidad de petróleo que pueda surtir a todas las personas, a todos los países que se encuentran en este momento necesitando este combustible. Otro factor que está impulsando la subida de precios de combustibles es la crisis energética en Europa y Asia. Como pudimos ver en momentos anteriores, los cortes de luz provocaron cierres de fábricas en China que aumentó la producción en decenas de minas de carbón para alimentar sus centrales eléctricas. Todo esto ha también sido un factor importante en la subida del petróleo y la subida del combustible en nuestro país. La demanda de gas natural también ha sido muy elevada, eso fue en el 2021, y bueno, a principios de mes se acordó elevar la producción conjunta en 400 mil barriles diarios, y la Casa Blanca dijo que utilizará todas las herramientas para garantizar que los precios de la gasolina en el país se mantengan bajo. Sin embargo, esto no ha sido posible. Digo todo esto en el caso de Estados Unidos porque es el país que nos brinda el petróleo a nosotros, es a través de ellos que nos llega a nosotros. Y yo estaba viendo ayer los reportajes en las cadenas internacionales, muchas personas diciendo que tienen ahora que decidir entre si comerse un corte de carne o llenar el tanque de gasolina. Esto puede sonar a chiste, pero es una realidad, es una realidad que están viviendo en Estados Unidos y que también estamos viviendo nosotros. Pongo todo esto en contexto porque es sumamente importante que tomemos en cuenta todo lo que está ocurriendo a nivel mundial para que aquí también tomemos medidas de lugar. Ya desde el gobierno se ha estado diciendo las medidas que debemos tomar, que si utilizar menos el carro de nuestro consumo, en nuestra casa, de si, bueno, también desde el gobierno central utilizar menos carros, menos vehículos institucionales, es todas estas medidas que se han ido tomando para palear un poquito toda esta crisis petrolera, diría yo, que tenemos a nivel mundial. Es importante que tomemos medidas, que es importante que veamos a futuro todo esto que puede ocasionarnos y, bueno, empezar a tomar conciencia en todo esto. Por eso vemos que cada día más se incrementa el uso de los carros eléctricos. Bueno, esto es parte de mi comentario con relación a lo de la gasolina. Más adelante hablaremos sobre otros temas, pero qué bueno que hayan surgido todos estos reportajes. Las cadenas internacionales como CNN y Fox han estado hablando durante toda esta semana sobre este tema y qué bueno que se tomen cartas en el asunto. Ojalá desde el gobierno central también se hable de esto, se le dé respuesta a la población, porque realmente lo que se necesita es eso, respuesta, capacidad de respuesta desde el gobierno central para que podamos entender el aumento de los precios de la gasolina y por qué y qué otras medidas podemos tomar. Bueno.